hola santiago cómo estás bueno finalizado el remate hoy 9 de noviembre en el predio de afa ruta 34 en cañada rosquín con un ingreso de 730 animales en el predio bueno te comento un poco los precios que hemos tenido en esta subasta vamos a comenzar con la faena donde tuvimos novillitos livianos entre 900 y 970 el novillo pesado 830 870 pesos vaquillona liviana 880 910 pesos el novillito novillito vero negro 750 a 840 en la vaca gorda entre 650 y 700 pesos vaca manufactura entre 570 y 620 pesos vaca conserva entre 500 y 560 los toros entre 700 y 730 luego tuvimos algo de invernada ha ingresado unos terneros livianos que tuvieron entre mil y 1300 pesos en su máximo un ternero pesado entre 880 y 900 la ternera liviana entre mil y mil 120 de pesos terneras pesadas entre 750 y 850 pesos por último novillito vero negro entre 650 y 760 pesos bueno esto es lo que ha sucedido hoy en el remate con un ingreso importante debido también a la salida de la hacienda de la isla por la creciente del río esto ha incrementado también el número en muchos remates ferias así que bueno invitamos para el próximo remate que va a ser el jueves 14 de diciembre a las 10 horas y bueno desde ya como siempre agradezco el espacio que permitís para poder informar saludos